Mary, ¿te vas a ser? Tienes razón mamá, vivo en el pasado. Ya no estoy aquí. Gracias a ti, Mary, tienes que estar aquí. Ahora digo a ti, despacio a Mary y a sus hijos, para que puedas volver a tu vida. Mamá. Gracias. ¿Qué hay de lo que? De la comida. Hay que rentar un auto. Ya lo veremos. Gina, estás embarazada. No puedes ir a recorrer Irlanda. El Dr. Whitman dijo que podía ir si era necesario. ¿Y el negocio? Susanne, ¿puede dirigir la exhibición y Gary las obras? ¿Puedes llamar a todos los tíos? Nunca, absolutamente no. Yo no puedo hacer nada aquí. Tampoco puedes hacer nada ahí. Yo no puedo hacer nada aquí. No puedo hacer nada aquí. Pues entonces irás sola. Yo iré. ¿Todos en esta familia te aburre la razón? Entiendo, tú eres de Nicole. No eres Mary o Neil. Eres Eddie. Es tu hijo. No es solo niña. No hay nadie de ellos. Esta es la familia en la que creo. Esta vida, esto es lo que es real para mí. Yo no creo en la reencarnación. ¿Tienes que está tan la razón? ¿Tienes que está tan la razón? ¿Tienes que está tan la razón? Yo no sé. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Te acuerdas? ¡Suscríbete al canal!